¿Qué es el Paraguas de Arquitectura Corporativa? ¿Qué es el Paraguas de Arquitectura Corporativa? El branding muy orientado a gestión del cambio y hacia empleados y por último lo que es establecer y crear experiencias de cliente. Es decir, que realmente ir a trabajar en tu oficina sea realmente una propuesta experiencial.